Bienvenidos al Faro del Fin del Mundo. Buenos días soñadores. Estamos en Isla de los Estados y concretamente estamos en Isla Bastimento. Aquí es donde se encuentra el famoso Faro. Creo que esta es la cuarta vez que voy a subir hasta el Faro. Y que en su momento en el tiempo trató de ser una colonia, una prisión. Comenzó con 10 prisioneros y terminó con una población de casi 50 o 60 personas recluidas en esta isla. Este es el conocido Faro del Fin del Mundo. Que fue construido a finales del 1800 para evitar los naufragios y accidentes que existían en este lugar. Que eran muy comunes. Acá el viento no sopla fuerte, ruge. Y el tiempo es inclemento. Como podéis ver está lleno de vegetación y hace muchísimo viento. Acaba de comenzar a llover. Ha terminado de nuevo. Ha salido el arco iris. Aquí estamos ascendiendo hacia el Faro. Y ya se pasa a través de diferentes vegetación. Está muy húmedo. Hay muchísimo barro. Pero definitivamente merece, merece la pena. No sé si podéis escuchar el rugido del viento, pero ese es fortísimo. Es muy interesante ver la forma de los árboles del Southern Beach de la Lenga. que está básicamente contorneada con los fuertes vientos. Es increíble ver cómo el paisaje está moldeado por el viento. Podéis escuchar la fuerza del viento. Si os fijáis, las franjas con formaciones en la montaña son las direcciones del viento que han ido moldeando los árboles. El descenso no es particularmente fácil. No es complejado, pero es bastante resbaladizo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!